La medida que el conflicto se dilata en el tiempo, eso le hace mucho daño a la economía, al fisco, al empleo, a la inversión. En realidad, yo estuve conversando con ellos antes de entrar al programa, y muchos de ellos lo que quieren es ir a trabajar a sus actividades, a sus vocaciones, a sus... Y no están contentos de esta situación, pero me parece que se ha generado una situación de bloqueo y yo espero que se actúe con cesatez y se pueda superar. Yo tengo una propuesta para hacerlo, que es muy práctica, porque además es una propuesta que encastra justo con la institucionalidad nuestra. Es decir, bueno, volvemos al 10 de marzo, o sea, que es una situación... Es lo que no quieren. Volvemos al 10 de marzo, ahí el gobierno manda un proyecto de ley impositiva, una reforma tributaria, donde plantea y somete al debate parlamentario todas las iniciativas que tenga. Eso es una forma de reconducir el proceso. ¿Con el Congreso actual? Con el Congreso actual, o sea, ¿cuáles son las dificultades? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hacen lo que ni los monarcas absolutistas franceses podían hacer? Usted sabe que Luis XVI convocó a los estados generales, porque no podía subir impuestos sin convocar a los estados generales, acá, ¿quién le puede hacer lo que se le ocurre? O sea, si el Congreso... Lo que pasa es que yo en Luis XIV. Es peor. Claro. Es peor. No, es que es tan patológica nuestra institucionalidad alaje que tenemos carencia de límites que tenían los monarcas absolutistas. Por eso creo que hay que volver a la sensación. Entonces, envían el proyecto al Congreso y ahí se va a debatir. ¿Cuál es el problema cuando empiece ese debate? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque ahí van a empezar a aparecer las contradicciones normales de una sociedad. Van las demandas de las provincias, las reglas parejas para todos, los grupos privilegiados por el gobierno, los Cristóbal López, los que no pagan impuestos, los que son los que manejan el juego, digamos, las cosas que en una sociedad normal, usted no le pega a estos productores masacra con impuestos del 95%. ¿Ustedes quién castiga? Al juego, a los vicios, digamos. Eso es lo que hacen los países sensatos. Acá el juego sin impuestos. Y a los productores del 95%. ¿No me parece una exageración eso? Entonces yo digo, ese es un problema. El segundo problema, usted me dice, ¿cómo termina? El problema no es el sector productivo, el interior, el federalismo, que por supuesto es un problema. Hoy tenemos un corte enorme de gas a toda la industria. La industria es un problema. Ahí usted tiene un problema. Tenemos un problema energético extraordinario. Y en esa demanda enorme de resolver problemas energéticos, en vez de poner unidos los recursos allí, lo están poniendo en un tren bala, que si el 95% de impuestos hizo erupcionar, produjo una erupción en la población, no sabe lo que va a ser el tren bala. No, no, yo creo que finalmente no lo van a hacer, me parece. Bueno, pero digo, esos disparates no ayudan al proceso. Entonces yo digo, hagamos una discusión razonable sobre el programa de infraestructura, de manera, yo tengo alguna idea adicional, pero no vamos a tener tiempo, sobre cómo evitar los cortes en la industria y hacer un mecanismo que sea más razonable. Yo te digo una sola cosa, ¿no? Un gobierno que se ha preocupado en tener superpoderes extraordinarios, que ha anulado el funcionamiento del Congreso, eso me parece una utopía. Estábamos conversando con el doctor López Murphy sobre un planteo de premios utópicos que este gobierno mande algo al Congreso. No, digamos, usted póngase en términos de las alternativas que dispone la sociedad. O sea, la sociedad tiene que encontrar un camino de salida del conflicto. Yo le estoy ofreciendo uno que es moderno, pacífico, usa nuestras instituciones, permite un debate inteligente. En lugar de estar informando ahí los piqueteros, pongamos las cámaras en el Congreso. ¿Se imaginan lo que sería ese debate sobre la reforma tributaria en el Congreso? Es una cosa extraordinaria, muy útil, muy valiosa. Sí, me cuesta pensarlo en el Congreso como está hoy, que prácticamente está desaparecido de anulado. Bueno, pero ahí va el tercer punto que yo le quería plantear, que es cómo canalizar las demandas sociales y cívicas. Yo creo que hay mecanismos de conflicto que no son los mejores. Por ejemplo, interrumpir las rutas. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es ir en cada pueblo, en cada ciudad, a demandarle a cada legislador, ya sea senador nacional, diputado nacional, legislador provincial, concejal, que se exprese, que le diga a su pueblo qué es lo que le opina de estos hechos, que debata con sus conciudadanos. Eso es lo que normalmente ocurre en otros partidos, cuando el parlamentario vuelve a su zona y debate con los ciudadanos. Lo que normalmente ocurre es que los diputados también van a su banca y debaten y trabajan. Hoy había sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en un momento había 12 diputados, ni siquiera habían encendido el cartel electrónico, porque no hacía ni falta, había 12 diputados debatiendo un proyecto. Bueno, de eso se trata, Antonio. Tenemos que mejorar la calidad de las instituciones. Entonces, aprovechemos estas circunstancias para que la demanda social, el reclamo cívico, se canalice, se canalice a los legisladores, los concejales. Imagínese usted en cada pueblo, en cada ciudad, yo lo he vivido en otros países, donde va la gente a preguntar, le toca la puerta de su casa, y yo, ¿usted qué opina de este tema? Lo llamamos por teléfono, envían mail, le mandan cartas. Llega un momento en que usted toma posición. Yo digo, hay que respetar cualquiera sea ella. Si está con el verticalismo de la piñata presidencial, hay que decir, muy bien, ya sabemos de qué se trata. A partir de ahí, lo único que hay que dedicarse es a recorrer el pueblo para decir que esa persona quiere vaciar los recursos de la provincia. Imagínese usted la situación de Capitanich. La provincia de Chaco es la provincia que posiblemente más sea castigada por el régimen de retención. Una provincia pobre, con una oportunidad productiva formidable, con la zona más rica... Me ha asombrado. ...en términos de posibilidades futuras. Él, además, es una persona formada, inteligente. Él sabe el inmenso costo que tienen las retenciones en términos de la tecnología que se usa, en términos de las provincias distantes, del interior profundo. Entonces, ya ha llegado la hora de ponerlo. Hay que ponerlo en la situación de decir, usted le tiene más miedo a los Kirchner a perder la piñata, a sufrir las persecuciones del gobierno central, que a representar a sus conciudadanos, a los que lo hicieron gobernador. Bueno, eso es lo que hay que poner sobre la mesa. A Capitanich, a los que dicen una cosa y hacen otra, a cada legislador, le puedo asegurar la que si hacemos esto a los próximos seis meses, usted se va a entusiasmar con el congreso que va a haber. Va a haber un congreso que va a estar todo el día sentadito ahí, para que la gente cuando los vaya a ver a su domicilio los fines de semana, le diga, te vi sentado, te vi trabajando, te pagamos para que haga algo que corresponde. En vez de trabar la ruta, ir todos los días a la casa, todos los fines de semana. Hay que acordarse que los legisladores van los fines de semana, vuelven a su ciudad, vuelven ahí. De jueves a lunes, digamos. Un fin de semana largo. Está bien, pero es que eso ocurre en todos los países del mundo, no lo censuremos. ¿Por qué? Porque lo lógico es que el legislador vaya a su provincia. Recoja el mandato de sus conciudadanos, es decir, él tiene que trabajar en su provincia más que en el congreso, tiene que venir a las comisiones y al plenario. Y después tiene que ir a ver, tiene que encontrarse con su comunidad, pero es una forma de canalizar la demanda. Hay una argentina que tiene las mejores circunstancias de 200 años de existencia, que tiene a sus vecinos viviendo una extraordinaria euforia. Como dice el presidente Lula, este es un momento mágico. Imagínense si en vez de estar enfrascado en esta violencia fraticida, nosotros pudiéramos decir, Argentina está viviendo un momento mágico. Nuestras carnes arrollan en el exterior, porque tienen nuestros productores muy buena calidad, nuestros figurinos son muy buenos, arrollan la competencia. Cada vez conseguimos más recursos que nos permiten emplear más gente, que nos permiten edificar mejores escuelas, que nos permiten entrenar mejores... Hay un problema de management. Bueno, está bien, pero déjeme transmitirle, como decía Martín Luterquín, que tengo un sueño, hay otro camino, hay otro espacio, hay otra forma de vivir la vida, no en ese odio, en esa crispación, en ese antagonismo, en esas voces cargadas de violencia. Eso está claro que hay otra forma. Bueno, pero ¿por qué intentamos entonces el camino de la concordia, el camino de la sensatez, el camino de la institución? Fíjense que yo les digo, en el caso de que exista una dificultad, concurramos al camino de la institución. ¿Cómo va a ocurrir el camino de la institución? Acá no va ningún diputado. No puede ser eso, Antonio. Pero pasa. Bueno. Decir acá... Yo entiendo el pesimismo suyo, el escepticismo. Nosotros tenemos que buscar un camino que nos dé una salida un poco mejor que el choque de trenes. Si yo no estoy proponiendo una cosa diferente, lo que le digo es resignémonos al choque de trenes. Es que yo creo que tiene que venir el cambio por parte del gobierno.